Carnavales Turísticos Sucre Potencia 2017 Fueron la atracción por excelencia de turistas y propios Carupano, la tierra de la alegría carlestolenda, celebró por todo lo alto los 53 aniversarios de sus carnavales Al son de comparsa, brillo y color y una programación de artistas nacionales e internacionales Que hicieron vibrar de emoción al pueblo de Sucre Gracias al gobernador bolivariano Edwin Rojas, navegamos al golpe de timón hacia el Sucre Potencia